Y en los duelos de octavos de final, así quedan los cuadros por ahora. Sí, porque faltan un par de partidos todavía. Del lado en el que estoy yo, para graficar, Rosario Central va a enfrentar a Fortaleza, Bragantino a Corinthians, es la primera llave, en la otra llave paranaense Cerro Porteño, todavía por definir, el rival de Belgrano, y Guachipato frente a Racing. Bien, mucha presencia argentina, eso es positivo. Por este lado de la llave tenemos a Libertad, que recién repasábamos el empate, va a ir con Ameliano, Boca con Cruzeiro, uno de los duelos, la verdad, más allá del presente de Cruzeiro, uno de los duelos más interesantes de estos octavos. Después queda el repellaje entre Cuiabá y Palestino, que viene de la Copa Libertadores, iría con Independiente Medellín y Always Ready se enfrenta primero a Liga de Quito, veremos ahí quién gana y quién será el rival de la Luz. Así que tenemos tres por un lado de la llave de argentinos y dos por el otro lado. Bastante presencia argentina en esta Copa Sudamericana. Y el rival de Boca va a ser Cruzeiro y tenemos el partido de hoy de...